¡Qué gran milagro fue que en el secreto de mi mundo estés! Mi fantasía o mi realidad, para mí solo estás. ¡Qué divertido es poder hablar y compartir los dos! Con tus palabras llenas de bondad, nuestro camino de amor. ¡Qué gran milagro fue que en el secreto de mi mundo estés! Mi fantasía o mi realidad, para mí solo estás. Para mí solo estás. Para mí solo estás. Para mí solo estás. ¡Ah! ¿Qué pasó? Ay, no, una torpeza mía, señora. Discúlpeme, ¿eh? Guarda todo. Mirá que si se tiene algo no lo encontramos más, ¿eh? Sí. ¡Ay, mire! ¿Qué cosa? Alguno de los chicos le mezcló esta barateja. Yo no sé por qué no preguntan. Mire, es un alambre. ¿Sabés lo que es esto, Rosa? No, no, no estoy en todo, señora. Esto es mi anillo de compromiso, mirá. Eso, pero si es... Digo, ¿está segura usted? Segura, sí. Esto me lo hizo Antonio con sus manos, unas semanas antes de casarnos. Ay, se podría haber jugado un poco más, ¿no? Regalarle una cosa así. Éramos adolescentes hace tanto tiempo ya. ¿Sabés que no me acordaba de él? No será un presagio. ¿Qué cosa? Ay, señora. Ese pobre espíritu sofocado. ¿No querrá decirle algo? Rosa, por favor. Ay, esta rosa tiene cada ocurrencia. Un presagio. Rosa. Sí, señora. Ella, por casualidad, ¿vos no viste un anillo por algún rincón de la casa? ¿Usted también? ¿Yo también qué? Ay, no, no. Mejor no le diga bien. No me haga caso porque vamos a terminar todos los ojos en esta casa, ¿eh? No. Esta a mí no me deja con la espina. No. Rosa. Sí. ¿De qué estás hablando, Rosa? Del anillo de compromiso de la señora Ana María. Lo volvió a ver después de mucho tiempo. Decime, ¿y eso qué tiene que ver con mi anillo extraviado? Ay, demasiado llamativo. Es como un presagio, señor. Buen día, abue, gracias, abue, gracias. ¿Compromiso de la señora? Sí. No, no, el que no encontré es el que me regaló Renato por... Así cuando... Antes de casarnos, ¿no es nada? Buenos días, abue. Hola. Gracias. Antes de casarse. Sí, sí. Y antes de casarse viene a ser como un anillo de compromiso, señora. Sí, sí. Demasiada coincidencia, ¿no te parece? Es lo que yo digo. Para mí, ¿qué está queriendo decirnos algo? Ese pobre espíritu sofocado. No, vos haceme caso. Buen día, mamá. Buscalo por ahí, por algún lado, que va a aparecer. Buenos días, querida. ¿Qué se te perdió? Es el anillo que me regaló Renato antes de casarnos. ¿Un anillo de compromiso? Algo así. Demasiada coincidencia, ¿no es cierto? Esa es la manera más linda de empezar el día. Estás hermosa, mi amor. No dejes de vestirte más así, ¿eh? Bueno, hoy es una ocasión especial. Nos comprometemos. Como Romeo y Julieta. En el más absoluto silencio y en nuestra manera. ¿Te gusta? Uy, qué lindo que es este anillito. ¿Viste? Sí, pero es un anillo así. Ni a rimo, te digo. Pero no, si yo no quiero que vos me compres un anillo así. A mí me alcanza con vos. Se lo saqué a mi abuela. ¿A tú? Bueno, digamos que lo tomé prestado, digamos, ¿no? Porque a mí me encanta y ella mucho no lo usa, así que... Bueno, lo hemos robado. Bueno, no, no, lo tomé prestado. Bueno, está bien. ¿Me invitas a desalionar, caballero? Pero ni una palabra más. Y si no le molesta, por favor... Bueno, eso depende de sus intenciones. Vamos, vamos, querida, vamos. Vamos. ¿No se te habrá caído? Pero, querida, si yo no lo uso nunca. Bueno, chau. Chau, mamá. Dale. Enano, vamos, 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 vamos. Por favor, siempre demorando, vamos. Siempre la prepotencia. Siempre la prepotencia. Bueno, bueno, en el colegio, derechito a casa, ¿eh? No se distraigan. Mamá. ¿Qué? ¿No será Antonio que nos quiere decir algo? Ay, nena. ¿No estás imaginando demasiado? No, capaz, no. No, 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 no es justo. ¿Qué es qué? Justo hoy que yo me porté como un angelito, me involucran en cosas que yo no hice, capaz. ¿Qué, qué? Si tenés a todo el mundo loco con tu travesura. Pero hoy no hice nada. Ya digo, también. Justo hoy quisiera estar con mi familia en la fiesta de compromiso de mi hija. No, no te olvides que ellos eligieron hacerlo en privado, así que... ¿Así que qué? Mire, si usted piensa que yo no voy a ir a la fiesta de compromiso de mi hija, está bien equivocado. Momentito, un momentito. Te recuerdo, Antonito, que tu compromiso con Nana María, ¿eh? Fue en absoluto secreto. Pero no va a comparar, hombre. ¿Qué tiene que ver? Éramos dos chicos. ¿Qué son? ¡Eh, Claudio y Nido! ¿Qué son? ¿Verduritas son? ¿Qué son? A usted lo voy a sacar bueno, ¿eh? ¿Por mí? Se me está imitando ya. Sí, pero parece que él no está muy conforme con el cambio. Pero, entonces, Aldo, ¿usted tendría que dejar la producción de Jugando a Jugar en un programa para toda la familia? No, 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 no. Es por unos días nada más, este... Por eso pensé en usted, ¿no? ¿Para hacerme cargo yo de la producción del programa? Sí, ¿por qué no? ¿Acaso Zapatillas Aldiva no es nuestro principal anunciante? No, 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 Aldo. No, no, la empresa me ocupa la mayor parte de mi tiempo. No, no. No. Pero escúcheme, yo necesito poner a alguien de mucha confianza al frente del programa. Jugando a Jugar, un programa para toda la familia. Aldito, andabas perdido, ¿eh? Hace tiempo que no te veas. Perdón, Perales, pero yo no lo llamé. Ah, no. Sin embargo, Carolina me... Bah, se habrá equivocado. Así que andás buscando a reemplazarme. ¡Perales! Señor, no quiero suponer que usted se entretiene escuchando detrás de la puerta. De ninguna manera, señor, pero esto es un secreto a voces que corre por los pasillos del canal. Y como uno tiene tantos amigos en la farándula. Caramba, caramba, no le conocía a esa faceta. Uno de mis primeros trabajos fue precisamente la producción. ¿Productor de programas de televisión? A vos te lo confieso. Fue mi primer amor, modestamente. Ay, qué caraduras te chupetó. Voy a ir a un negocio y es capaz de hacerse pasar por Julio César. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sería interesante. Esto lo digo yo, no voy a tomarlo como una cosa, ¿no? Pero que deje de espiar y se ponga a trabajar. En eso estaba, señor. Iba para la silla. Que no me moleste nadie. Es misterioso que está. ¿Un caballo, Carolina? No. Que nadie me moleste, ¿ok? Ok, ok, ok. ¡Mala onda! ¡Mala onda! ¡Mala onda! ¡Mala onda! ¡Mala! ¡Mala! ¡Por un hijo no vas a jugar! ¡Ya va! ¡Ten paciencia! ¡Hola! ¡Ay, señor Pablo! Sí, enseguida le doy, ¿eh? Sí. ¿Sabe qué pasa? Llamaba, llamaba. La campanilla me pone... ¿Hola? ¿Qué haces, Pablo? Bien, bien. Salí para allá. Bueno, me alegro porque tengo algo para darte. Solo para vos. ¿Para mí? A ver, ¿y por qué no me adelantas algo? Bueno, te lo explico después. Es una... A ver, una necesidad mía. Eso sí, pero que nos concierne a los dos. ¿Qué necesidad, Teresa? ¿Necesidad? ¿Qué tipo de necesidad? Es un secreto. ¿Secreto? ¿Y para qué eso no es su salida, Pablito? ¿Eh? Perdóname, Antonio, pero... Pero yo necesito que Annie, bueno, se decida de una vez. Porque... ¿Hasta cuándo vamos a estar dando vueltas? Anillos de compromiso. Ya nos vamos a ver, Sampalastorta. Ya nos vamos a ver. Pablo está tan misterioso, no sé qué quiere. ¿Y qué va a querer? Comprometerse, Annie. Eso quiere el perejil. ¿Y eso qué tiene que ver? Lo del compromiso, mamá. ¿Compromiso? Ay, no te sigo, querida. Decime, ¿de qué hablas? Ay, este no, se me ocurrió una idea. A vos no, Annie. A Pablo, cada cosa se le ocurre. Pero lo que me parece raro es que en mí, Annie, yo no aparezca por ningún lado. Decime, ¿no habrá una mano distraída entre nosotros? Ay, mamá, te volviste loca. Yo creo que sí. Tapar. Yo no tengo nada que ver en esto, ¿eh? Sí. ¿Te das cuenta del paso que vamos a dar, mi vida? Sí, Nico, no estoy tan inmadura como para no darme cuenta. Bueno, no hablo de eso. Quiero decir que ya, ya dentro de poco, vos de blanco. ¿Qué? Ah, qué lindo. Bueno, pero eso ya lo discutimos, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Y cómo? ¿Y cómo va a ser nuestra ceremonia inscrita? Bueno, primero me tengo que ocupar de los anillos. Los anillos. No, espera, espera, te quiero decir una cosa. Si vos no tenés plata, mi amor, no te preocupes, ¿sabés? Algo vamos a inventar. Lo importante es que estemos juntos, sí, me parece. Bueno, pero igual yo... Ustedes sigan así, que parecen recién casados. A vos te mata la envidia, negrita. Claro, claro, porque elegiste a ella y no a mí. ¿Cómo está? Bueno, bueno, ¿podés ir largando? Por favor, te voy a pedir que los labios... Uy, a ver, pará, 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 pará. ¿Y este anillo? Ah, tiene ojos de ladrón, como me gusta, mira. ¿Viste qué bonito? Sí, me encanta. ¿Esta es mi abuela? ¿Esta es mi abuela? Sí, ahora te apete. Toma. ¿Te querés? ¿Qué? ¿Qué? Me gusta buscar a mi abuela, ¿no? Sí, es divino. Ay, qué tarada, me olvidé en los libros de la facultad. Qué raro. En casa. No me lo vas a buscar. ¿Yo? Sí, da. Disculpate. ¿Por qué no vas vos? Ahí está, ¿por qué no va él? No, yo estoy muy mal. Mirá, mirá, me está agarrando la mano. Estoy muy mal. No me puede saltar, no me puede saltar. Además, yo estoy mal, no puedo amenar. Está bien, por eso. Entrarse. Entrarse. Gracias, Luis. Ay, se acaba de llevar mi anillo, Mónica. Quédate tranquila, porque no creo que lo pierdes. Llego a agarrar la producción de ese programa. Es una pelota de guita, chupetina. Difícil, difícil que te la den a vos, ¿eh? ¿Por qué difícil? ¿Quién mejor que Fernando Chupete Peranes para defender los intereses de la empresa? ¿Qué intereses? ¿Quién es el principal auspiciante de Juguemos a Jugar un programa para toda la familia? Empresas al viva. Y bueno, ¿y entonces quién mejor que yo para defender la pelota de guita que el supremo pone todos los meses? Ay, ya sé. Por eso inventaste el verso ese de tus conocidos en la parándula. Ideas, chupetina, ideas. En esta jungla de cemento hay que ser un lobo disfrazado de oveja. Qué hermosa frase. No me cierro. Escúchame, querida. Vos volvés. Vos volvés. Vos volvés a ver, después de muchos años, tu anillo de compromiso, ¿no es cierto? Y yo pierdo casualmente el primer anillo que me regaló Renato. Aquí hay gato encerrado. No, no te marines. Ah, hola, ¿qué tal, Andor? Hola. Pero, ah, lo que sorpresa. Siempre buen buenoso, ¿viste? Bueno, pensalo, pensalo que te deje permiso. Sí, gracias, Juliana. Adelante, por favor. Gracias. Hola, sorpresa la mía, en realidad, ¿eh? No esperaba encontrarte tan temprano. Y bueno, soy madrugadora. Pasa a la oficina que nos... Sí, gracias, ¿eh? Charlamos. Carolina, la palabra compromiso, ¿no te sugiero algo? No, 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 no. No, está bien, está bien, no, no quería molestarte. No, 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 perdón, si molesto soy yo, no, no, yo me voy, no. No, 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 creo que molesto soy yo. Y esto lo digo... Perdón, ¿qué le pasa? No, es una larga historia. Bueno, acá está, lo encontré. Yo no sé dónde tiene Gloria a la cabeza últimamente, ¿eh? En el compromiso, Rosa. Claro, que se entregan los anillos. No digas nada porque es un secreto. Las ceremonias en privado, ¿eh? ¡Ay, los anillos! ¡Ay, quién pudiera, me encantaría! Pero anda a convencerlo, la junta gerencia. ¿Quién es? Jorge, no. Ah, Jorge, por favor. Dios, sí, es tan terco. Y ese anillo, yo lo conozco. Ah, sí, me lo prestó Claudia de Julia. Dámelo, porque me lo pidió. Lo estuve buscando toda la mañana por toda la calle. Sí, me lo pidió, querida. Bueno. Chau, Rosita. Chau. Chau, querida. La verdad es preciosa. Yo me voy a acercar, va a ser anca. La verdad, Rosita, que no sabes en el lío en qué te metes. No sabes. ¿Miento, Gaspar? ¿Miento o no miento? No miento. ¡Eh! ¡Eh, Antonito! ¡Eh! ¡Pasa, Gaspar! ¿Por qué no sabes más higas? ¿Y cómo? ¿Cómo es porque te llamas así? Te pasas dando vueltas, 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 vueltas y no resolves nada. Ah, no resolves nada. No. ¿Usted qué se cree que estoy haciendo allá? ¿Eh? Claudia, que se quiere comprometer en secreto. Ana María, que está compulsada por Pablo a comprometerse. Julia, que esconde los anillos. Mi familia es un berenjenal. Ah, ¿viste? ¿Viste que yo tengo razón cuando yo me quejo a él? No, no, no va a comparar. Usted se queja de lleno. De costumbre se queja usted. Antonito, te advierto que no voy a permitir que perturbes a tu hija, ¿eh? Mire, eso lo hablamos después, ¿eh? Yo voy a estar en esa entrega de los anillos. Diga lo que diga y caiga quien caiga. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué me hizo, Gaspar? ¿Qué me hizo, Gaspar? ¡Ja, ja! ¡Así vas a aprender! Yo no entiendo por qué se le tuviste que decir a Rosa, ¿viste? Habíamos creado que iba a ser algo privado, ¿sí o no? Tenía ganas de contárselo. ¿Se dejó de todo? ¿Por qué tanto lío por eso? Porque se lo conté tanto drama. Sí, tanto drama, sí. Te metés en nuestra vida, Moni. Te metés en nuestra vida. Queríamos estar solos, che. Y ahora le tenemos que explicar a todo el mundo. Bueno, está bien, está bien. Perdónenme, perdónenme. Fue un error mío. Claro, sí, claro. Me olvidé, me olvidé que la princesa Saldívar y el príncipe Nicolás querían estar solos. ¿Listo? Yo te avisé que se iba a enojar. Te lo dije, te lo dije. Bueno, ya está, que se enoje, que se enoje. Es un problema de ella, che. No nos peleemos nosotros ahora por los celos de Moni, ¿no? No. ¿Por qué no pensamos cómo va a ser ese momento? Va a ser en silencio, Claudio. Vos y yo nada más. Así, con un único testigo. El amor. Te quiero tanto, Nico. Yo también. No me pueden invitar a mí. ¿Y qué es un compromiso? Ah, un compromiso. Mirá que quedamos en que no se lo ibas a decir a nadie, ¿no? ¿Prometido? Bueno, entonces te decía. Un compromiso es algo así como un pacto de amor entre dos seres que se aman. ¿Y qué tiene que dar los anillos? Los anillos, Diego, los anillos. Son un símbolo del amor. A vos te hace mal tanta telenovela, ¿eh? Aflojá un poco. ¿Qué inteligente que es este chico? Así no se puede negar. ¿No será un enano disfrazado? Mi mamá me dice si me puedo quedar a comer. ¿Y si venís todos los días, el enano? Por eso, ya le cocina. Uy, me das un mordiquito. A poquito, ¿eh? Pará, el enano, te lo vas a comer todo. ¿Y qué es que decís la ronquilla solitaria? Tengo que ir a una bruja para que me la saquen. Gracias. Enano, tengo un secreto para decirte. ¿Y ahora qué pasó? No, lo que pasa es que Claudia se casa... Algo sea. Está un poquito loca. Y yo qué sé, pero tengo que regalarle algo, enano. Le puedo regalar los anillos. ¿Y de dónde querés que lo saque, perejil? Diego, vení que la sopa está dormida. ¿Sopa? Todavía estás con pretensiones, enano. ¿Cómo adivinaste que era yo, Rosa? Ay, ¿quién otro puede ser a la hora de almorzar? Rosa, escúchame, ¿qué sabes de Claudia? Porque necesito unos libros y no la veo por ningún lado. Sí, debe estar con Nico comprometiéndose. ¿En qué queramos vos y yo? ¿De qué habla el enano? No me digas enano. Para vos no va, enano. ¿Qué? ¿Vos no sabías nada? No, ¿qué pasa? Bueno, vos no comentes, porque es una ceremonia privada. Pero mirá. ¿Qué pasa? ¿Qué le vas a regalar? Y todavía no lo decidí. ¿Qué me das? Hay un fideo gigante. ¡Un anillo! ¿Y cómo llegó hasta aquí? Sí, es un regalo de cielo. No, como te vi ahí, tomándole la manito. Y como no me olvido que Aldo fue tu primer novio, yo... Mirá, si no te conociera, diría que está celoso. Pero como te conozco, sé que está celoso. ¿Y qué te parece, Ani? ¿Qué pasa, Camito, por favor? ¿No se da cuenta que le está por besar el perejil? ¿Qué? ¡Jupetón! ¿Qué te pasó? Lo aplasté como un huevo frito. Mejor me voy. ¡Jupetón! Como una fuerza tremenda. Algo que me aplastó contra la puerta. Fernando, señor, venga, un momento, por favor. Sí, sufrego. Señor, qué rato, ¿no? Le agarro como... Fernando, estuve pensando en la propuesta de Aldo y creo que nosotros debemos asumir la producción de nuestro programa. Acertada decisión, don Renato. Necesitamos cuidar nuestros intereses y nada mejor, en ese caso, que un directivo de la empresa. Entonces... ¿Quién mejor que usted? Esperales, además, usted dijo que tenía experiencia, ¿no? Sí, sí. Aquí tiene mis antecedentes. Si pregunta, yo le aseguro que no va a encontrar otro asistente de producción más idóneo que yo. Bueno, bueno. Disculpe. Atiente, atiente. Hola. Ah, Saldívar, ¿cómo le va? Eh, sí. Una pregunta. ¿Ya decidió? Sí, sí, sí. Ya está. Ya me decidí por uno de mis directivos, el señor Fernando Perales. Bueno, lo que usted diga, está bien. Sí, eh... En realidad, yo en este momento estoy hablando con la persona que probablemente ocupe el rol de asistente de producción. Así que, en todo caso, después volvemos a hablar. ¿Qué me hizo, Gaspar? Ah, eso te pasa, Antonito, por no saber cultivar la paciencia. ¿Perdón? No, no, no. Rosa, Rosa, decime la verdad. Por favor, yo sé que me buscaste por toda la casa. Y yo creo que no puede haber desaparecido, claro. A menos que alguien lo haya tomado, ¿no? Señora, le juro, le juro que yo no quise. Rosa, no me vas a decir que vos... Oh, oiga, señora, ¿por qué me tomó? Yo soy pobre, pero honrada. No habrá sido visto. ¿Listo? Rosa, ¿a dónde lo pusiste? Ay, Dios. De la niña, ¿pero cómo puede ser eso? A mí me parece que está bien, si ustedes quieren que sea privado, qué sé yo. Pero ¿para qué tanto secreto? Para que nadie le pida de asistir, como yo. No sé si... No insistas. No, ya te lo dijimos mil veces. ¿Sabés qué? A mamá le gustaría enterarse, ¿no? Ella te podría dar algunos consejos. Pero, Nico, ¿cuál es? Es el compromiso, no es la noche de bodas. Termina... Digo, ¿no? Sí. ¿De qué habla, Fabián? Por ejemplo, mamá, ¿nunca te contó cómo fue el compromiso con papá? No, ¿no? No. Yo que vos la llamo. ¿En serio? A ver, a ver, canchero, a ver, ¿a qué viene tanto misterio? A ver. Mirá. ¿Estás seguro, enano? Es un tío mío joyero. Nosotros le damos el anillo que encontramos y él te da... Los anillos para Claudia y Nico. ¿Cómo se le ocurre semejante cosa, señora? Soy incapaz de tocar un escalpandiente. Está bien, Rosalto, pero vos admitiste tener ese anillo. Sí, señora, lo tuve, pero ya no lo tengo. Por favor, escúchame una cosa, Rosa. Cuando yo te pregunté, vos negaste haberlo visto. Señora, pregúntele a Moni. Ella le va a decir cómo son las cosas. Pero decime una cosa, ¿qué tiene que ver Moni en todo esto? ¡Pregúntele a ella! ¡No, señora! ¡Pregúntele a ella! ¿Qué tiene que preguntarme? No entiendo. Nada, que Rosa dice que te entregó mi anillo. Y yo quisiera saber, querida, cómo llegó a tus manos. Ah, no, no, a mí me lo dio Claudia. Ella lo tomó prestado porque le encantaba, nada más. Entonces era verdad. Ay, Dios mío, ¿por qué no aprenderé, Jesucito, a callarme la boca? ¡Rosa! ¡Rosa! ¿Por un anillo? ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahora espero que no nos interrumpa nadie. Eh, perdón, 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 Ana María, pero esta vez yo no quiero ningún tipo de sorpresas. No, no, este, Pablo, ¿no me parece adecuado que cierres con llave? Bueno, un poquito nada más. Lo que pasa es que lo que tengo que decirte es realmente muy, pero muy, pero muy importante. Bueno, está bien, pero de todas maneras me parece que no puede ser algo tan, tan misterioso. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, tengo algo para vos. Sí, nada más que para vos. Pero, eh, es como una necesidad mía, si no te lo doy yo exploto, pero también te concierne a vos. Es como una, como... no sé si soy claro. Para nada. Bien, yo hablo de esto. ¿Qué hizo? Hola, mi chiquita, ¿qué se lo crees? ¿Cómo estás, mamá? Bien, ¿y vos? ¿Estás ocupada? Para nada. No, no, se preocupe por mí, no, yo estaba acá, no. Lo dejamos para otro momento. Ah, sí, mire, que está, si te diste la campana. Sí. Todo contra mí, todo contra mí. Sí, pero no tengo por las dudas. Bueno, ven, ven, ven. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Sí. Es raro a veces. Es raro, sí. Bueno, ven, contame. Bueno, ven, ¿qué haces por acá? Bueno, vine por dos cosas. Uno es que Fabián me dejó una espina y quiero saber algo. ¿Y la otra? Y la otra es que te quiero dar una sorpresita antes que te enteres por otro. Bueno, ¿nos sentamos? ¿Vos sabés que cuando mis viejos se comprometieron? Sí. Mi papá, igual que vos, no tenía plata como para comprar un anillo, ¿no? Sí, fue y le pidió que quita al viejo y Renato se puso como un duque, como un duque puso la moneda. No, 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 no. Él agarró y moldeó un anillo de cobre, ¿viste? Un pedacito de cobre que encontró por la calle. Y bueno, ¿qué querés que yo haga? No, pará, pará. Este anillo es mío ahora, mi vieja me lo guarda para el día que yo me comprometa y que se lo dé a mi chica, ¿no? Pero bueno, yo sé que no es gran cosa, pero quisiera dártelo como para que vos se lo des a Claudio. No, Fabián, ¿cómo vas a hacer eso? Es un recuerdo tuyo, yo me arreglo, de verdad. No hay problema, porque yo sé que mi papá lo hubiera querido esto. Así que bueno, si no lo haces por mí, acéptalo por el recuerdo de papá. Cuñado, viejo. Mi chiquita. Ay, Dios mío, parece mentira, también. Bueno, o sea que quiere decir que con la entrega de los anillos es como formalizás. Sí, eso. Sabés que lo íbamos a hacer en privado, pero después sentí la necesidad de hacértelo. ¿Y vos querés saber lo que me dijo papá ese día, ni? Sí. Bueno, ese día papá me leyó una poesía que todavía tengo guardada conmigo. ¿Y vos qué sentiste en ese momento? ¿Yo? Y que iba a ser la mujer más feliz del mundo con ella. Sí. Me gustaría tanto sentir lo mismo, mamá. ¿Por qué no, Claudia? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Te das cuenta, Chupetina? El Supremo depositó su confianza en mí. ¿Entonces vas a producir del nuevo programa, Chupetina? Modestamente. Ay, qué rumor. Ay, ahora tengo que tratar de convencer al asistente de producción. Es una pelota de guita para los dos. ¿Y si no lo acepta? ¿Quién puede resistirse a la tentación del dinero, Chupetina? Únicamente un ángel. El señor Fernando Perales. Sí, Gaspar Raimundi, asistente de producción, encantado. Mirá lo que son las casualidades. Recién estábamos hablando de vos, Chupetina. ¿Ah, sí? Perdón, ¿no nos vimos antes? Puede ser. En el pasado yo fui actor en una de ellas. ¿Quién le dice que yo le...? Mirá, tengo un par de ideas que creo que van a revolucionar la televisión. Por acá, pasa, pasa. No. Quiero que empecemos por modificar absolutamente el mismo. Ay, pero este hombre tiene un hermano gemelo. O a mí me parece verlo por todos lados. Mi tío es un piola bárbaro. Te dije que no iba a haber problemas. Dígame, hermano. ¿Qué le ven las mujeres a los anillos? ¿Qué le decís? Diego, ¿y esto? No, por fin te encuentro, hijo. Hacen favor, sácame todo esto. Dale, Diego. Lo ve que sos, Pedro. ¿Qué? Te pusiste la camisa al revés. Mirá. Amito Pedro. Está bien, Rosa. Admito que me equivoqué. Usted no se preocupe que yo lo voy a encontrar. ¿Querés o no? Ay, no se acerca, Rosa. Bueno, Eche, la culpa fue mía por agarrar el anillo y listo. Lo que pasa es que Claudia tiene la cabeza puesta en el compromiso. Claro. Perdón. Sí, sí, sí. Te cuento, Julia. Claudia y Nico están comprometiéndose. Hoy se entregan los anillos. No sé si... Lo que pasa es que va a ser en secreto, ¿no? Ay, y yo... Y yo recién lo entero. ¡Ay! Tengo que hablar y decírselo a Nelly. ¡Nelly! Qué raro que no lo sabía con lo chismosa que es. Ay, lo importante es que sea un bombón y nos vamos a conseguir. Ay, nena querida. ¿No sabés lo feliz que me haces? Dame un beso. En ese momento estaba llamando al abuelo. Dije que le dije que ibas a enterar. Perdónanos, mami, pero le voy a mostrar algo a la nena. Pero sí, querida. Ay, el salto que va a pegar Reni. ¡Reni! Tengo una noticia que ni te imaginás. ¿Encontraste el anillo, Julie? ¡Bien! ¿Cómo? ¿Qué es Claudita va a recibir los anillos de compromiso? Ay, me parece maravilloso. ¡Voy para allá! Sí, 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 sí. Quiero saludar y felicitar personalmente a mi nieta. La empresa ya puede esperar. Chao, queridita. Chao, chao, chao. ¿Qué me decís, Pablo? Parece que todos regalamos anillos. No, no, digo, los anillos parece que se pusieron de moda, ¿no? Así es. No, no, hay cosas que vos no podés ver, que el hombre invisible es. Dale, Diego, dale, entratame, ¿eh? Este gaspa es la broma que ha hecho. Por fin. Por fin. ¡Diaguito! ¡Diaguito! ¿No gritó? No, Diaguito se cerró con el hombre invisible y no me deja entrar. Diego, abrí esa puerta, Diego. Diego, ¿por qué te encerraste? A ver, ¿desde cuándo no se pueden tener charlas privadas? Eso, ¿desde cuándo? Bueno, muy bien. Me alegro mucho de que ustedes dos se hayan puesto de acuerdo. Así me quedo más tranquilo, ¿no? ¿Cómo no ponerse de acuerdo con Gaspar Raimundi? Es un pan de Dios, aldito. No le gusta que lo carguen, no le gusta que lo carguen. Está raro, ¿no? Porque el día estaba bueno. Sí, sin embargo, yo vuelo frente de tormenta, miren. Bueno, entonces me puedo ir en paz. Sí, mi hija, sí, puede ir tranquilo. Total, no creo que llegue muy lejos. Mácanudo, me vuelo. Por la tormenta, le digo, ¿no? Sí, miren. Muy bien, yo me tengo que despedir de una persona, así que los dejo acá. Está bien, Anita, ¿no? Precisamente. ¿Y? ¿Qué? ¿Qué me cuenta, eh? Que no le van a alcanzar los dedos para contar el toco de guita, Raimundi. Parece que se viene con todo, ¿eh? Sí, trae una fuerza. Mira, Pablo. Te aviso que estaba teniendo a Claudia y la dejé, así que espero que sea importante. No, 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 no. Si vine hasta aquí, imagínate que es importante. Además, ahí en la oficina nunca encuentro la oportunidad de decirte nada. La manito en el bolsillito. Eso, gracias. No me pareció que... No sé, ¿por qué siempre tengo la sensación que no estamos solos? Ya, estoy yo. Padre, Padre, te voy a apurar. No, 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 bueno, lo que vengo a decirte... Sí. Ahora, si me lo... No, no, acá. ¿Qué es esto? ¿Y qué va a ser? ¿Qué es? Bueno, abrirlos, son redonditos y tienen ahí el agujerito. ¿Qué es eso? Ay, Pablo, qué gesto hermón. Anillos de compromiso. Sí. Por qué. Por qué. No, María. No sabés lo contenta que se va a poner Claudia con este regalo. ¿Cómo te lo va a agradecer? Así que vos sabías que se iban a intercambiar anillos. No me dijiste nada. No, yo no sabía que... Dale, que no sabía que no sabía. Te perdón. Te perdono porque sos un dulce. Sí, sí. Te vamos a hacer un café. Me desocupo con teatro. No, pero... Sí, Valida. Eso es un dulce, eso es un dulce. ¿Verdad que es un dulce? ¿Cuándo vas a entender que Ana María es mía? Mía es. Nunca, Antonio. Nunca. Y esto te lo digo con todo cariño. Yo no me lo saqué en ningún momento. Se tiene que haber caído. ¿Dónde se puede haber caído ese anillo? Rosa, ¿quedaron más alfajores? La sopa. La sopa. A ver, ustedes dos, cuando comieron, ¿notaron nada raro en el estómago? ¿Qué? ¿Como un fideo gigante? Criatura de Dios, te comiste el anillo. Claro, es el único momento en... Ay, Dios mío, hay que llamar a un médico urgente. ¿Qué haré? Enano, si no contamos la verdad, es capaz, Rosa, de cortarte la panza hasta no sacarte el anillo. ¿Cómo? Bueno, y este... Este es el anillo de compromiso que me hizo el papá. Lo hizo con sus propias manos. Este le corresponde a Fabián cuando se comprometa. A ver, ¿puedo? ¿Puedo? Qué raro. Me parece mentira que papá se haya tomado tanto trabajo. Vale, valió la pena. Porque el amor de tu madre... Súpera todos los esfuerzos. Esta es la rosa que yo le regalé. Y no me preguntes cómo, pero se conserva. Ponga tu amor. Ponga tu amor. Mami. Me gustaría que hoy estés con Nico y conmigo. Creo que te voy a necesitar. Pero... Si vos querías estar a solas con Nico. Sí, pero ahora siento que a papá le hubiera gustado estar. Y le hubiera gustado que vos estés también. No saben cómo me gustaría unirme a ese abrazo. Bueno. Y esta es la poesía que me escribió papá. A ver. Ven un poquito. Tu amor me refresca la sonrisa. Me regala un instante infinito. Me conduce a un lugar en donde no estuve nunca. Pero lo esperé siempre. No habrá más sol sin tu sobrepalabra. No quiero estar más que a tu lado. Y que no me olvides nunca. Antonio Saldiva. Y tenía razón papá, porque no lo pude olvidar nunca. Y yo tampoco. Y yo tampoco. ¿Cómo no iba a venir a felicitarte, Claudita? Estoy orgulloso de vos. Nico es el gran muchacho, ¿eh? Bueno. Muchas gracias por los anillos, Pablo. Pero ya tengo un anillo muy especial. Bueno. Bueno, no sé qué decirte. En realidad, estos anillos... No, no, no. No seas modesto. Pablo es un gesto que te honre y que será tenido muy en cuenta. Sí. Bueno, yo me voy a buscar a Nico, ¿eh? Permiso. Chao. Gracias. ¿Sabés qué creo, querida? Que a Claudita la perdemos en el matrimonio en cualquier momento. Ay, mamá, ni me lo digas porque no me siento para nada preparada todavía. Señora, me parece que tendría que hablar con algunos de estos dos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Rosa? ¿Qué hicieron? Sí, mejor que se lo cuenten ellos. Es acerca de un anillo extraviado. Fue con buena intención. ¡Gracias! 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 ¿Qué cifra arreglaste? ¿Cuánto? ¡Qué buena onda! Sí, y esto es solo el comienzo, sí. Con esto nos paramos para toda la cosecha, chupetina. Sí. ¿Quién? ¿Quién es la asistente de producción? No, pero... En el momento menos pensado, le doy una patada donde termina la camiseta y nos quedamos con todo el toco. Sí. Ahora vas a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que te vas a llevar el susto de tu vida? Serenidad, serenidad, chupete, serenidad. Mi teléfono no puede desaparecer así porque sí. Esto es producto de mi mente afiebrada. Lo que pasa es que estoy pensando mucho, mucho. Tranquilo, chupete. Tranquilo, el teléfono tiene que aparecer por algún... ¡Epa! ¿Qué pasa? Esto no estaba acá, apareció. Tendrías que aprender a mirar hacia adelante, chupetito. ¡Dale! ¡Abrí! ¡Que no jodan! ¡Quiero salir! ¿Eh? Así te vas a quedar un rato. ¡Plein! Delirium Tremens. Delirium Tremens. No, no puede ser. Estoy... Estoy imaginando cosas. No me di cuenta y estoy internado. Pero... Ah, sí, es solo una lección. Ah, sí. El chaleco de fuerza. Un chaleco de fuerza. Un chaleco de fuerza. Un chaleco de fuerza. Un chaleco de fuerza. Me parece que se me fue la mano. Me parece que... Un chaleco de fuerza. Un chaleco de fuerza. Si pudieras escucharme lo que quiero decirte de esta mañana y no me dejaste. ¿Qué, Pablo? Si ya me diste los anillos. Sí, lo que pasa es que esos anillos no... Bueno, no eran para Claudia. ¿Y entonces? No, no. Los anillos eran para... ¡Sendunga, sandugoma! Yo te invento un nuevo idioma. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿El tiquelón en el fusión de la Flamenurga? Sí. ¿Sendí bien, Pablo? ¿A qué? ¡A de horicias! ¡Ari, ari, ari! ¡Ari, ari, ari! ¿Y por qué nada? Eso se lo tupe con tuque que cacónden. ¡Ari, ari, 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 ari! ¡Ari, ari, ari, ari! ¡Ani! ¡Ani! ¡Escuchalo al muchacho! Pa' mí estuvo clarito clarito, ¿no? ¡Mira el Murkyo y lo que sólo hable! ¿Qué haces ahí arriba? Aldito, Aldito, sácame el chaleco, por favor, Aldito Sácamelo ¿Te sentís bien, Fernando? No va, no va Lo superó la responsabilidad Aldito, intername, por favor, Aldito, intername ¿Y ahora qué hago? Me parece que va a tener que buscar un reemplazante Quedate tranquila, abuela, que mañana te devolvemos el anillo Si mi tío es un tipo piola Sí, piola es Cambió un anillo carísimo por unos retruchos Pero están dando sus primeros pasos, nieto, ya van a aprender Rosa Rosa, vení, querida Rosa, yo te debo una disculpa Señora, ¿qué? Uy, ya, señora Julio, usted me ofendió en lo más profundo Ya lo sé, es que yo tendría que aprender a callarme en la boca Eso lo veo tan difícil Yo no sé para qué le pido disculpas Así eso no sirve de nada ¿Cómo que no sirve, por favor? No, claro Ay, salí, perreter, va que todo me voy a... Señor, señor, por favor, déme una manito, señor ¿Qué pasó? Mire cómo está, no sé qué hacer, no sé qué... Supremo, intérneme, 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 supremo, por favor, por lo que más quiera Intérneme Ándale, mame Bobo ¡Lévame a que me internen, por favor! Le mujer en la trigorcita Ay, que lo pobre, oh Dios mío, que lo pobre, Chupeto Digo, pobre señor Y vayan pasando Sí, con tu pi... respeto Rafael, sí, perdón Que me esterna, amiga Venga, venga ¿Qué hay en esta casa? Rosa No habrá más sol sin tu suave palabra. No quiero estar más que a tu lado y que no me olvides nunca. No sé qué decir. No hay nada. Y besala, perejil. Besala. Antonio, para toda la vida. Para toda la vida, sí, mamá. Bueno. Lo felicito, chico. Lo felicito. Gracias. Que sea para siempre. Que sea para siempre. ¿Y para cuándo el brindis? Gracias. Gracias. Ojo. No, no. Gracias por ver el video.